Esta iniciativa propone el establecimiento de una red andina que logre integrar los monitoreos sociales y ambientales existentes en los Andes. Para esto, nuestros objetivos son la elaboración de un mapa de sistemas socioecológicos terrestres que caracterice las distintas regiones andinas y compilar e integrar los monitoreos que existan en los Andes y con este mapa de contexto poder identificar vacíos de estos monitoreos. Bueno, esta red, por sus siglas, la llamamos ROSA, por Red de Observatorios Socioecológicos Andinos. La pregunta macro de esta red es poder entender o analizar cómo las tendencias socioeconómicas que impactan sobre los usos de la tierra afectan o tienen efectos sobre la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el bienestar humano. Y entonces poder hacer un análisis regional permite entender cómo los conductores o drivers que producen cambios en las sociedades se afectan a estos servicios socioecológicos y a los diferentes sistemas socioecológicos andinos. Cuando uno está haciendo este tipo de procesos, uno quisiera ver los resultados ya inmediatamente y que tengan impacto inmediato en la toma de decisiones. Pero realmente muchos de los procesos vinculados al cambio climático toman tiempo en reflejarse en cambios en la vegetación, en cambios en los servicios o los procesos ecosistémicos como la regulación hídrica, como la acumulación del carbono. Y por lo tanto necesitamos tener una mirada de más largo plazo. Además están involucrados, por ejemplo, los ciclos del niño y la niña que toman varios años. Entonces realmente separar los impactos del cambio climático de estas otras oscilaciones interanuales del clima es complejo. Realmente trabajar en red todavía le da un plus a esto porque uno interactúa con otra gente como uno que le gusta, que siente el mismo placer, el mismo gusto por las montañas, las mismas ganas de entender qué sucede, de analizar, de ir al campo, de cuantificar, de buscar datos. Y de, bueno, sobre todo esto, de entender cómo funcionan los ecosistemas de montaña en una escala, en distintas escalas, ¿no? Escalas locales, regionales, continentales. Y eso hoy en día es muy importante, no quedarse solamente en lo que sucede a nuestros alrededores y poder dar un paso más y tener una visión un poquito más amplia de qué pasa. Entonces tenemos que ir comunicando efectivamente los resultados del monitoreo de manera de que los diferentes actores involucrados en la gestión del territorio le vean la utilidad, participen más activamente y se vaya observando estos cambios producto del cambio climático, del uso de la tierra, cómo se vinculan a cambios en la gobernanza, en los procesos políticos. Y todo eso requiere tiempo, pero es un reto fascinante y por eso pensamos que esto de tener sitios de aprendizaje es muy importante. ¡Suscríbete al canal!